Buenas tardes queridos amigos, vuelvo a Chile, hacía un año que me lo volví, no está por esas tierras tan queridas para mí. Y gracias al Duoc, hoy he conocido a las Fuerzas Vivas, empezando por Sergio Sález y por el rector, contándome su vida de milagros, una familia de doscientos y pico personas que estoy a... I can't believe it, no puedo creerlo. Muy bien, yo durante una hora, aproximadamente, van a ser los tres alumnos míos, como si fueran alumnos de la Universidad de Madrid, y quiero que todos puedan tomar nota, no sé si hay cuadernos para todos, hay alguien que no tenga bolígrafo, para apuntar, porque me interesa mucho que en esta exposición mía vamos a hablar de la sexualidad, y yo me acordaba de cuando daba yo el título, pues la sexualidad social del que no se ha hablado, se ha hablado un poco, sobre todo, digamos de una forma, pues un poco al mismo tiempo adentrándonos en lo que está pasando en este momento en la sociedad. Y son muchos los aspectos y los factores que hay dentro de este gran tema. Si uno consulta las realistas del corazón, yo cuando voy a cortarme el pelo, pues cojo las realistas del corazón y se me vienen de las manos, piensan, digo, Dios mío, y cuando uno va a hablar de este tema, digo, prefiero cerrar los papeles y nos vamos a tomar una copa de vino chileno, un carmené, porque el tema está realmente muy empobrecido, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a enfocar el asunto? Voy a hacer un análisis un poco de lo que está pasando con el sexo, con la sexualidad en este momento, en medio mundo, porque en todas partes se cuecen alas, y como dicen los castizos madrileños, hay mucha tela que cortar. Vivimos en una sociedad desorientada en el tema de la sexualidad. Somos náufragos de noticias, de cosas que llegan y que van y que vienen, y muchas veces, cuando queremos adentrarnos en un campo como este, los dedos se vuelven huéspedes y no sabemos qué hacer. ¿Cuál es el resultado de lo que está pasando hoy con el tema de la sexualidad o del sexo? Yo diría, son varios puntos los que quiero tocar para ir entrando en materia. En primer lugar, hay una indiferencia por saturación de contradicciones. Es decir, la gente no habla del tema, los padres han desertado de la educación de los hijos en ese sentido, y le ponía hace un rato a una de las personas a la que he dedicado el libro, que me decía que se dedicaba a educación de los hijos y de los padres y tal, educar es seducir con los valores, como la seducción que hace una mujer con un hombre o viceversa. Educar es convertir a alguien en persona. La palabra educación tiene dos etimologías muy sabrosas, educare, que significa acompañar y poner ir de un sitio a otro, y educere, que significa extraer o sacar fuera. Entonces, es una labor artesanal, lenta, gradual, progresiva, y no es una cuestión mal a ti. Entonces, en este momento hay una saturación de información negativa, vengo de un programa de televisión, en el que la entrevista que me ha hecho, no me acuerdo cómo se llama, el presentador muy simpático, de pie, hemos llegado a una hora, al minuto me han puesto un poco de polos en la cara para evitar el brillo, y hemos entrado en materia, ¿no?, sobre mi libro de la televisión, ¿no? Y todo está en la calle, todo está en la calle, pero vemos a mucha gente desorientada, perdida, sin criterio, en un tema tan importante como esto. Educar, la palabra educación tiene también dos notas que son interesantes, o una definición que yo daría un poco para que la apunten ustedes y la reflexionen. Educar es enseñarle al hombre lo que es la vida. Esta definición que propongo, voy a desmenuzarla en un poco más detalle. ¿Qué es el hombre y qué es la vida? El hombre es un ser racional, compuesto de cuerpo, alma y espíritu, y que tiene una serie de características que son absolutamente importantísimas. Primero, tiene intimidad, el hombre tiene un territorio, una zona, que es la bodega de la personalidad, donde van a parar, a hospedarse, a residir todo lo que a uno le ocurre. Las vivencias, las alegrías, las penas, los insabores, la experiencia de la vida. Y el hombre tiene una característica muy importante y es que es un ser que habla. El niño, cuando un niño nace, cuando el niño tiene año y medio, un niño maneja 20, 30, 40, 50 palabras, depende de la madre y del entorno. Cuando un niño tiene 3 años, maneja 1000. Es decir, en un año y medio se ha producido un crecimiento exponencial del lenguaje. Y el lenguaje es la capacidad para relatar los paisajes internos, lo que uno siente, lo que pasa por dentro de uno. Educar es enseñarle al hombre lo que es la vida. ¿Qué es la vida? La vida es la gran maestra. La vida es todo lo que nosotros queremos hacer con sus cuatro grandes argumentos, que son, estamos en Santiago de Chile, pero podemos estar en Madrid, podemos estar en la otra parte del mundo, pero son amor, trabajo, cultura y amistad. Los cuatro grandes arrotantes que se dan en todos los seres humanos. Y eso es la educación. Enseñarle lo que es el amor, lo que el ser humano necesita es amor, lo que necesitamos para ser felices es amor, pero yo veo a la palabra amor falsificada, cualquier cosa le llamamos amor. Hay un uso, un abuso y una falsificación de la palabra amor. El trabajo, en este momento España e Italia, dos países importantes en la Unión Europea, tiene una situación de crisis laboral monumental. España tiene 250 mil millones de euros en economía sumergida. Italia está en una situación muy mala, con un gobierno absolutamente caótico, un actor secundario antisistema que es Grilo. Ha estado pique de ser presidente del país. Menos mal que ha venido el rico Letta hace unas semanas a tomar el mando de un país tan importante como Italia. Muy bien, primer asunto, por lo tanto, educar es llevar a alguien hacia lo mejor. La segunda nota de la sexualidad en este momento es que la personalidad postmoderna, que es en la que estamos ahora, está hecha de experiencias puntuales sin relación entre ellas. Estos son con archipiénagos de experiencias que no se juntan, y hay una cosa y hay otra, y esto vale para la sexualidad. Hay una cosa que se ha puesto de moda en Estados Unidos, que es el hook up, que es una relación transitoria y exponética de garante sexual, en donde el sexo aparece en primer lugar. Por otra parte, siguen vigentes las ideas que yo expuse hace unos años sobre el hombre light, acabamos de sacar una edición nueva de un sillo, ampliada y retocada. Y el hombre light es, se parece mucho a los productos light, es la persona que es como la mantequilla sin grasa, como la coacola sin cafeína, la azúcar sin glucosa. Es una persona liviana, desustantivada, que tiene mucha fachada, mucha entrada y poca salida. Cuando uno rasca, cuando uno baja a la profundidad de esa persona, no hay más que apariencia, no hay casi nada. Y esto en la sexualidad significa cuatro cosas, la cultura light en la sexualidad significa hedonismo, que es placer y placer y placer, y el placer es importante, en la vida hay quien lo duda, pero entronizar el placer, consumismo. Tengo un paciente mío, un chico de unos 30 años, que cuando viene la consulta me dice, pues siguen cayendo las damas, las mujeres van cayendo, porque tengo un manual de instrucciones para la conquista, entonces me cuentan, si eso funciona, pues termina en una relación sexual. Hedonismo, consumismo, permisividad, todo está permitido, todo vale, haz lo que quieras, atrévete. Y relativismo, el relativismo es, que nada es bueno ni malo, que todo es bueno ni malo, que todo es positivo o negativo, que todo depende de misma instancia de tu óptica personal. Esta tetralogía lai, hedonismo, consumismo, permisividad y relativismo, están hilvanadas por el materialismo. Y entonces nos encontramos, pues con un hombre líquido, que se llama hoy la sociedad Woutman, un polaco que se ha hecho famoso por, este concepto habla del hombre líquido, Gianni Batimo, un italiano que habla del pensamiento débil, todo bajo mínimos, todo, digamos, etéreo, difuso, vaporoso, desdibujado. Y, frente a la prisa de la vida, estamos corriendo de aquí para allá, la calma de la teoría, tener las ideas claras, sobre qué es la sexualidad, y cómo encajarla dentro del mundo personal de cada uno de nosotros, cómo puede, no es una pieza aislada que está por ahí flotando. Hay una aluvión de mentiras acumuladas sobre este tema, que se deslizan como aguas turbias y encrespadas. Y no se puede vivir a lo que es la verdad del hombre, en la sexualidad, o en el amor, o en el trabajo, o en la cultura. Perdidos ciertos valores básicos, estamos en la última fiesta de los taladros. Y entonces, el hombre se convierte en animal, en consumidor de sexo. Podríamos decir que hay dos tipos de sexualidad, por decirlo de una forma un poco didáctica, para que ustedes me sigan. Una, que sería el sexo sin amor, y en el otro extremo, la sexualidad con amor comprometido. Voy a hacerles una explicación para que ustedes me entiendan por dónde quiero ir. El sexo sin amor es una relación anónima, pre-individual, en el que uso el cuerpo del otro como objeto. Dice uno, ayer hice un amor con una chica, que por cierto no me acuerdo cómo se llamaba. Le llamo amor. También Fidel Castro dice que en Cuba hay democracia. Y es una relación en la que uno usa de otra persona. Esta es la sociedad en la que con frecuencia las personas son utilizadas como si fueran cosas. Y es usar y tirar. La cultura clínex, uso y tiro. Y al mismo tiempo la falsificación del lenguaje. Y en el otro extremo hay un espectro intermedio de formas entre uno y otro lógicamente. En el otro extremo está la relación sexual con amor comprometido. Y esta relación tiene una nota que se hospeda en su terreno. Una nota que me gustaría que ustedes la apuntaran. Y es que es una relación íntegra. Íntegra viene del latín íntegra que mezcla que reúne que ensambla a la vez lo físico lo psicológico lo espiritual y lo biográfico. Lo explico. Lo físico porque finalmente el acto sexual termina en que el pene penetra en la vagina. Muchas veces las relaciones hoy son relaciones genitales. le preguntaron a Confucio si usted llegara al poder Confucio es un sofista del siglo VI antes de Cristo yo he oído mucho de entonces le preguntaron maestro si usted llegara al poder ¿cuál sería la primera reforma que haría? Dice la reforma del lenguaje llamarle a las cosas por su nombre. Daba yo hace dos años un curso en Londres sobre este tema en la universidad y un chico joven médico de unos 30 años me dijo yo cuando salgo a una chica y tengo relaciones sexuales le digo esto es sexo esto no es amor me interesa tu cuerpo me gustaba esa forma de hablar dura y fuerte y terrible llamarle a las cosas por su nombre. La parte genital en segundo lugar una parte psicológica que tiene el acto sexual que es que hay percepción memoria pensamiento inteligencia afectividad son muchas cosas en las que se mueven ahí nosotros tenemos un patrimonio de ingredientes psicológicos que está dentro de nosotros en tercer lugar es una relación espiritual es decir nosotros no somos animales que se apareen en el campo sino que tenemos una dimensión que va más allá de nuestro cuerpo que nos sobrepasa y en cuarto lugar es una relación biográfica es decir dos historias se cruzan con todo lo que eso significa entonces esta segunda relación sexual con amor auténtico amor verdadero no es una relación física cuántas veces me pasa mucho cuando voy a una gran librería de estas de superficies que en Madrid hay muchas en Londres hay dos que yo manejo que tienen clasificaciones de los libros por ejemplo yo estoy clasificado y tengo que aceptarlo aunque me duela doctor Rojas libros de tu ayuda bueno yo me acordaba de uno de los médicos que yo conozco de Nueva York que ha escrito mucho sobre temas conyugales por ejemplo Paul Auk que está en la serie de How to cómo conseguir y en el público lo que se llama cómo hacer funcionar tu matrimonio en español está en place Jales Bolsillo es un libro de 90 páginas es un libro muy divertido no tiene fondo se te cae las manos puedes leerlo antes de dormir la siesta en el que son reglas de cocina conyugales si vas a casa de tu suegra dile que está espectacular de guapa que no tienen una arruga y que hacía mucho tiempo que no comías como has comido hoy y dile a casi todo que sé no te pases porque si no puede que se dé cuenta bueno entonces en los libros de sexualidad de relación sexual son técnicas de sexo no me parece mal pero que eso sea educación pues lo que sería este yo como médico y como médico psiquiatra muchas gracias doctor usted como cree que la relación sexual entonces en esa intimidad que es la consulta donde hay un secreto profesional por medio pues uno puede aconsejar a una persona en ese sentido en ese secretismo que se produce pero lógicamente esto llevaba materno resulta penoso bien por lo tanto es una relación física si se quedara ahí se empobrecería esta tetralogía estas cuatro cosas en segundo lugar es una relación psicológica pero no es una relación propia de psicólogos que saben mucho de conducta no es eso que se conocen perfectamente los mecanismos del funcionamiento de la sexualidad y tampoco es una relación puramente espiritual gente de propia de gente que están por encima del bien y del mal no es eso ni tampoco es una relación de dos biografías que se cruzan sin más es todo juntos un año a la vez es una gran sinfonía la primera es una relación el sexo sin amor es una relación cuerpo a cuerpo el otro es utilizado como cosa y la segunda es una relación de persona a persona es un encuentro íntimo verdadero yo soy un gran amante de la música clásica cuando hace poco estaba hace unos días viendo el Requi de Verde en Madrid en el Palacio Real es emocionante ver una orquesta que están tocando para uno eran mil personas que no es nada había casi doscientas personas en el escenario ciento y pico en el coro cuando uno oye una cosa tan grande como esa en este caso el Tratado de la Reina de España de la Sociedad de Grecia pues uno se queda impresionado ¿qué se le ponía? hay violines violonchelos piano hay un coro hay una partitura que se sigue pues bien esto debe ser la sexualidad una sinfonía grande bien ¿qué está pasando con esto? yo recuerdo un programa que había en televisión de una chica que fue alumna mía en la universidad de cuyo nombre no quiero acordarme y hacía un programa que se llamaba Esta noche sexo y yo vi un par de programas y por problemas de estómago dije no lo veo mi mujer me dijo sí, mejor que no lo veamos porque es que realmente el tema es dramático ¿qué ha ocurrido en este sentido? pues ha ocurrido lo siguiente primero que esta es una sociedad neurótica yo soy un optimista nato esta sociedad está llena de cosas buenas y positivas yo he venido de Madrid ayer bueno maravilloso en Iberia de 13 horas y venía escuchando música clásica y leyendo el avión no se ha movido estamos en la era de la psiquiatría en este momento se curan el 95% de las depresiones yo que es quizá mi especialidad es impresionante es que se curan todo el mundo menos las depresiones exógenas que esas hay que echar de comer aparte pero al mismo tiempo es una sociedad desorientada perdida sin fundamentos sin criterios es un escándalo ¿quién nos iba a decir que hemos llegado tan lejos en la ciencia en la tecnología? acabo de hablar con Madrid con mi Blackberry hace un momento oía perfectamente a una de mis hijas mandamos un papel y llega a la otra punta del mundo estamos en la década del cerebro los últimos medicamentos son una maravilla y al mismo tiempo estamos perdidos estamos perdidos en lo fundamental sociedad neurótica que fomenta lo que luego condena estamos fomentando a todas horas el sexo y cuando se produce en el programa que he estado me preguntaba el periodista este que no recuerdo el nombre ¿cómo se llama él? Silva bueno por la chica esta de 12 años que ha sido que su padrastro la dejó embarazada ¿qué hacemos con ella? que si esto si lo otro en segundo lugar se produce además de mucha sociedad psicológicamente enferma hay una idolatría del sexo pero es una idolatría curiosa idolatría viene de poner como ídolo el sexo y dentro de eso el icono que es el orgasmo no hay nada superior a eso y al mismo tiempo es un sexo banal tonto divertido chato pobre no es esa gran sinfonía en la que uno se entrega a otra persona de verdad y a fondo y uno se dona cuando uno entrega a su cuerpo no otra pie de página cuando uno entrega a su cuerpo uno entrega a su persona uno entrega a sus órganos genitales mi cuerpo me representa a mí como ser humano y esta idolatría del sexo lleva a una cosificación degradante del mismo tercero ¿dónde debemos poner la sexualidad? ¿dentro de dónde? ¿está en alguna parte? ¿está en todas? ¿está en ninguna? ¿cada uno hace lo que quiere con ella? miren ustedes estamos en una sociedad sin vínculos en una entrevista que me hacía en el domingo en el Mercurio una periodista Elena Ira Razábal apellido difícil de pronunciar no siendo vasca yo le decía que se ha producido un fenómeno curioso en estos tiempos en medio mundo y me acabo de enterar hace unas horas que también en Chile y es el síndrome de Simón no sé si alguien ha habido a hablar de eso ¿eh? usted sabe hablar de eso a ver díganos usted algo tenemos un micrófono para que esta joven ve un momentito que si no tenemos el micrófono no le oye representa ya no recuerdo las palabras exactas pero representa aquellos jóvenes de hoy ¿eh? que son adolescentes tardíamente son tienen una carta de compromiso con todos y con todos ¿ya? que dependen de los padres hasta muy tarde y que son sumamente donistas exactamente esa es así el síndrome de Simón es eso dicho yendo a las palabras S soltero y inmaduro N materialista esencialmente materialista O obsesionado con el trabajo y N narcisista y en el subsuelo de este cuadro clínico se esconde lo que llaman los americanos el panic commitment syndrome pánico a comprometerse con una mujer se da de los 30 años a los 40 en donde un chico pues sale con una chica y al año pues la chica le dice bueno ¿y de lo nuestro qué? y el chico tiene taquicardia pellizco gástrico dificultad respiratoria ansiedad pero ¿qué he hecho yo para que me pase esto? ¿no? ¿sí? terror y esto pues tiene que ver también con lo que yo comentaba la pregunta regresaría ¿dónde debe estar la sexualidad? ¿están en alguna parte? ¿están todas? y respondo para que la sexualidad sea sana sea madura sea verdadera sea auténtica debe estar dentro del campo de la afectividad un mutatis mutandi toda la sexualidad que está fuera del amor que está en otra geografía en otro territorio es enfermita es mala puede decir bueno pero a mí me gusta perfectamente es decir lo que está claro es que hoy las fronteras de la salud y de la patología son etéreas vagas vaporosas desdibujadas cuidizas hay un festoneo de mal delimitado entre lo sano y lo no sano por esto que está ocurriendo en este momento de la idolatría del sexo bien entonces la sexualidad es una pieza integradora del hombre que es capaz de aunar lo físico lo psicológico y lo cultural es como un cemento de unión que se engancha ahí la principal vocación del hombre la más natural es el amor lo que el ser humano necesita es amor no suceda neos del amor entonces la sexualidad es un lenguaje del amor comprometido y si está dentro de esa zona la sexualidad va a ir bien encaminada ha ocurrido un fenómeno en los últimos años en la sociedad tiene que ver mucho pues con la pornografía con el desnudismo con el fomento del sexo a todas horas y es que la sexualidad se ha convertido en la idolatría y a la vez en algo varado es decir es curioso ¿no? ¿cuáles son las dos principales ideas que se desprenden de aquí en negativo? una el agnosticismo es decir ignorar que existen otras realidades en el ser humano que están por encima de las puramente corporales entonces si nosotros nos atanemos solo a lo que se ve y a lo que se toca pues no queremos nada más que eso y entonces se trata de ir en esa línea y en segundo lugar el utilitarismo es decir lo útil es lo fundamental y lo útil es placentero bien bien como he dicho antes esta es una civilización de las cosas no de las personas es decir una cultura en el que a menudo las personas son utilizadas como si fueran cosas que se trasieran bien es muy interesante porque quiero también hablarles de la sexualidad y la felicidad la felicidad es un tema venía leyendo en el avión de Madrid esta mañana el último número que ha salido ayer del Times de Londres está dedicado la mitad de la revista a la felicidad es muy interesante y la felicidad es un tema muy antiguo o sea nos hemos ocupado recientemente de ella con mucho detalle pero ya Aristóteles se plantea que es la felicidad y dice que la felicidad consiste en el conocimiento en el siglo I de nuestra era Seneca Seneca es un personaje que merece la pena dedicarle una cierta atención a Seneca siglo I dice que la felicidad consiste en la virtud y que el hombre que tiene más capacidad de virtudes es más feliz Seneca fue maestro de la teoría de Nerón Nerón era un manual de psiquiatría ambulante entonces no había psiquiatras ¿no? y Nerón quemó Roma ocupó a los cristianos mató a su madre a Agrippina mató a su mujer por supuesto mató a Nerón mató a Seneca y y Seneca bueno pues es un ejemplo de una vida importante centrada en lo intelectual un siglo después Epicuro dice que la felicidad consiste en el placer vamos viendo como se han producido y que el placer es una pieza clave para ser feliz vienen después los ecléticos que dicen que la felicidad es todo junto es conocimiento es virtud es cultura es placer bien hoy sobre la felicidad no sé por lo que esté en general lo que haya escrito en el en el en el en el número de los times que les comento pues hay una tremenda información y dice el periodista Jeffrey Goff que es el que escribe el artículo que dice que la felicidad hoy en la cultura moderna sobre todo de corte americano o rosajón queda reducida a bienestar nivel de vida dinero y seguridad y corta de tajo todo trasero de temas importantísimos ¿qué es la felicidad? la felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida algo grande cada uno según sus posibilidades y es sacarle el máximo jugo a nuestra vida en posición como si estuvo con el limón lo voy a decir tenemos aquí uno de los representantes de la ética del Duoc la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que uno ha hecho el mayor bien posible y el menor mal consciente dicho de otra manera desde otra óptica la felicidad consiste en estar bien con uno mismo al comprobar a cierta altura de nuestra vida que hay una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido hay una buena proporción yo le llamaría eso administración inteligente del deseo y bueno parece que nosotros tenemos que tener presente que la sexualidad es una cosa buena positiva que está en la naturaleza y que lo único que hace falta es saberla enfocar de forma correcta para que sea una sexualidad sana y que dé su máximo fruto ¿qué ocurre en la sexualidad hoy? ocurren muchas cosas información y formación hay mucha información piensen ustedes libros de técnicas sexuales bueno está claro que un anatomista o un médico pues tiene que saber cómo se produce el acto sexual pero esto es como yo tengo una gran pasión por el vino y España es el segundo país de vinos del mundo en calidad y en categoría después de Francia uno una gran botella de un vino pues pensemos un Rioja o un Río del Duero esos vinos de estructura de cuerpo de un retrobusto largo intenso uno no lo abre y se lo toma en la cocina de su casa a morro sino se abre el vino una hora antes se decanta se habla del vino se invita a alguien que sepa de vino se comenta la etiqueta las características la cepa hasta el corcho la sexualidad es un lenguaje y es acoplar dos personas para que se donen la una a la otra muchas veces hay mucha información como digo son noticias cosas que llegan pero formación es criterio entonces primero la sexualidad de hombre y mujer son muy distintas la mujer lo que necesita más es ternura sexualidad secundaria atención el piropo el estar pendiente la caricia el hombre más primario en general salvo que sea una cosa muy intelectual muy espiritual entonces que pena da que pena da no quiero entrar en detalles pero cuando una mujer que no sabe psicología su marido va tiene ganas de estar con ella y la mujer le dice estoy agotada me duele la cabeza he tenido la menstruación o la voy a tener mañana o no sabes el día que tengo entonces hace poco tenía yo una paciente mexicana en Madrid y me dice esto se influye muchísimo en mi vida le dice primero por un libro concreto que le recomendé yo mío que lo tienen ustedes aquí eso lo vamos a regalar a los asistentes que vengan por orden de de la autoridad pertinente del profesor Sarras el amor era una oportunidad es un libro de 200 páginas pero que hay 3 o 4 días en el libro que yo digo merece la pena que yo me haya dedicado unos cuantos meses a terminarlo y me dice esta paciente mía mexicana yo he aprendido contigo que para tener relaciones íntimas con mi marido no tiene que estar todo perfecto ni que no haya habido ninguna discusión ni ningún problema porque eso es inevitable y que pase la página de eso y tenga relaciones y me entrego porque eso es generosidad a mi marido que es lo que con mucha grana que estoy cansada que me duele la espalda o que uno de los hijos ha suspendido tres asignaturas y entonces esto me parece importante y las y otras es un encuentro íntimo de dos personas que se dan que se entregan y que es un misterio si uno contara la sexualidad suya sería una pena es la mayor privacidad que se puede dar bien este es un poco el planteamiento ¿no? piensen ustedes en la televisión comentaba yo hoy aquí en el dúo con el rector y con las fuerzas vivas de la casa como está la televisión chilena y me decían de horror pero es que yo que voy a dar clase todos los septiembre en la terna pues pregunto ¿qué tal está la televisión inglesa? la BBC y tal y bueno la BBC 3 que se dedica a cultura y que la ve cuatro gatos las otras están dedicadas a los soap opera que son las series no sé cómo se llaman aquí ¿cómo? tres series que duran doscientos capítulos y que pasa de todo y este se casa con aquella y aquella se haga con el otro y tal donde la gente se queda enganchada en ese caridoscopio de cambios afectivos o de emotivismo no llega ni a afectividad que se producen de esa manera bien no voy a alargarme mucho porque quiero que haya un poco de coloquio para que puedan ustedes hacerme comentarios y observaciones ¿cómo está el sexo natural? la televisión por ejemplo el sexo en la televisión es puro consumo del otro dos personas que se conocen que se encuentran y tienen relaciones sexuales miren ustedes la primera epidemia en este momento mundial o sea el occidente la primera enfermedad colectiva ya no es el SIDA que es muy alto en los países de África es tema serio ni la droga las drogas han venido para quedarse hoy se ha encontrado aquí en Santiago a un drogadicto muy importante un jefe de una mafia colombiana ni tampoco son las depresiones que es una enfermedad importante ni el estrés la primera epidemia mundial en occidente excepto Asia y África son las rupturas conyugales ¿por qué? pues porque hablamos mucho de sexo y sabemos muy poco del amor y el amor es un trabajo el amor es una tarea entonces el sexo en la televisión pues es demoledor es una auténtica es un auténtico consumo y se presenta como un artículo de consumo como he dicho antes es una sexualidad vaciada de contenido devaluada deshumanizada de relaciones interpersonales muy pobres y hay un emotivismo el emotivismo es que me contaba una chica una paciente mía de veintitantos años dice doctor Rojas usted no sabe lo que es estar a las tres de la mañana en una discoteca bailando con una amiga donde todos los chicos que podían ser aspirantes a mi corazón le decía ella están con cinco copas de más pensando solamente en un contacto de sexo con alguna de nosotras ¿qué le parece? digo que no son ¿por qué? un encuentro sexual profundo donde hay afectividad o de conocimiento tal pero eso eso es una degradación ¿cómo se puede sentir una persona después de eso? pues lo que ocurre en la actualidad pues es una persona vacía y ese consumo no ayuda en absoluto bien dos o tres pinceladas más una sexualidad disociada es decir en donde no hay ese elemento que yo decía que es la unión de esos cuatro elementos lo físico lo psicológico lo espiritual y lo biográfico pues es una sexualidad en donde el otro es instrumentalizado y da lugar muchas veces lo que se esconde detrás de eso es una personalidad narcisista el narciso es una planta que nace a orillas de los estanques y se mira en el espejo que el agua le ofrece en donde hay mucha egolatría la idolatría de uno mismo hay por lo tanto la personalidad inmadura muchas veces detrás de eso y en donde se pervierte las principales características que tiene que tener la sexualidad se trivializa al otro se manipula a esa persona se deforma uno mismo en su personalidad y se frustra la sexualidad debe ser un encuentro profundo con el otro no con el cuerpo del otro sino con el otro en su totalidad y voy a terminar dando unas pequeñas notas sobre la felicidad se ha dicho muchas veces que se encontró la felicidad en un hombre que no tenía ni camisa voy a contarles una anécdota de Londres que me pasó el año pasado que parece interesante yo solo coge el autobús en la zona que me quedo en la zona del norte de Londres los autobuses ingleses son de dos pisos y mediante septiembre en Madrid treinta y tantos grados en donde el 18 lloviendo el clima de Londres los ingleses dicen como lo tenemos todo por lo menos hay algo malo que es el clima y el clima horroroso yo iba como si fuera en febrero en Madrid pues con calcetines de invierno y me subo al autobús y en el autobusero el conductor es un chico negro pero negro negro no un café con leche sino y iba entrecantando y silbando y yo me quedé a lo suyo y bueno aprovecho para hablar por el inglés y estuve hablando pues un poco de generalidad después del tiempo el tráfico y digo ¿está usted muy contento? dice sí muy contento es que lo tengo casi todo estoy en la compañía de dulces de Londres tengo tres hijos y vivo muy cerca de aquí donde estamos a una hora y cuarto en el condado de Kent y estoy feliz yo pensé ¿cuántas veces conozco yo por Madrid que vaya un lunes jordira cantando por la calle o silbando? me tiene el error de preguntarle ¿dónde es usted? ¿where do you come from? y me dijo ¿un eté kingdom? yo soy inglés negro, negro, inglés y dijo es que mis abuelos son de Jamaica de ocho ríos yo sería asombrado la felicidad no depende de la realidad sino de la interpretación de la realidad que uno hace es estar contento con lo mismo al interpretar la realidad de forma positiva voy a ponerle dos ejemplos antes de terminar uno reciente y otro remoto el remoto es de un personaje del siglo XVI me hubiera gustado haber sido el niño de los recaudos no llegaría ni a secretario que es Tomás Moro Tomás Moro fue el organcial de Inglaterra época de Enrique VIII en el que VIII era otro manual de psiquiatría ambulante le gustaban mucho a las mujeres que se sepa tuvo seis pero entonces no había periodistas de corazón entonces probablemente tuvo más la primera mujer fue la mujer de su hermano Arturo Catalina de Laguna Española luego estuvo Catalina Seymour la Howard bueno una detrás de otra fueron cayendo él las mandaba las mandaba matar y el único que se opuso a la nación de su matrimonio que supuso que tuviera resonancia social habría otros que sí pero no era gente conocida fue Tomás Moro y Tomás Moro quedó destituido en su cargo de los cancillos de Inglaterra y fue a la cárcel de Londres muere en 1535 le cortaron la cabeza con un hacha la guillotina es de la creación francesa de 1789 dos siglos después y Tomás Moro en el último libro suyo el más conocido es la utopía pero a mí me gusta más este Cartas desde la cárcel él está feliz y él está contento porque va a morir sabe que le van a cortar la cabeza por sus ideales solo arruinado en la cárcel destituido de todo la felicidad no depende de la realidad vuelvo al retorno de lo de antes sino de la interpretación de la realidad hacer algo grande con la vida de uno cada uno según su posición su postura su travesía personal el segundo ejemplo quiero ponerles más recientes de hace unos años en el avión viniendo de Madrid me ha tocado a un lado un señor que yo quería leer y él quería hablar y yo traía dos libros y digo que no me va a dejar este hombre leer Dios mío y en un momento otro día me digo ¿por qué ha visto una película? y se relaja con lo cual me he quedado porque ha visto tres una detrás de otra y ha empezado a contarme yo soy marmolista me dice yo vengo de Valencia y traigo mármol al puerto de San Antonio de aquí de Santiago nos había preguntado por el que decían bueno ¿el mármol qué tal? el mejor mármol de España y ahora lo llevamos a Vierna y yo me he acordado en ese momento de este personaje que quiero explicarles que es Bantual Bantual es vietnamita y es otro caso de felicidad muy curiosa Bantual es un sabedote católico este país fue evangelizado por los franceses en el siglo XVIII hoy el 40% de la población es católica en Vietnam ya no hay ni sur del norte un país que ya no es comunista ha dejado de ser hace unos años y este personaje Neguye Bantual años 75 es nombrado obispo de Janoe y hace lo que le contaba Alexander Socherich que se hacía en el comunismo iban de noche a tu casa te decía ha habido una denuncia contra usted no coja nada que mañana vuelve mañana coge usted lo que quiera y lógicamente no volvió al día siguiente estuvo 14 años en la cárcel y Bantual estuvo 9 años en una cerca solo piensen ustedes en una cosa cutre uno se vuelve loco 9 meses 9 días 9 años y luego 4 con presos comunes y cuando llevaba ya 13 años él no sabía que iba a salir a ver si es amigo de los carceleros casi su familia y uno de los carceleros le pregunta te lo cuenta en su libro Witness to Hope Testigos de Esperanza le pregunta ¿usted no os odia? son muchos años yo no os odio ¿cómo no os odia usted? después de estar ahora ya porque somos amigos pero le hemos hecho algo imposible dice yo no os odio porque soy cristiano sigo a Jesús de Nazaret y le preguntan los carceleros pero si os han dicho en el mundo comunista que eso es el odio del opio del pueblo que eso es un invento de los ricos entonces les explica que era Jesús y tal y que él ama a Jesús por sus defectos no por sus virtudes con lo cual pues los dejó pues absolutamente chocados y les explico que no había en el mundo judío peor muerte que morir crucificado y con todos ladrones uno a la derecha entonces que era la guinda del pastel el no plus ultra y le pregunté ¿cuáles son los defectos por lo que se llama a este personaje? son cinco yo le voy a decir solamente dos para no cansarles para que no den ustedes el libro el primer defecto que yo amo de este hombre es que es que no tiene memoria yo digo muchas veces en el libro este amigo que voy a sacar no te rindas que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria y no tiene memoria mala de lo nuestro porque uno de los ladrones le cuenta a este hombre a estos que no tenían formación no tenían criterio no sabían nada uno de los ladrones le dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino y dice el bien la vida yo le hubiera dicho espérate 20 años porque tú estás ahí porque has robado y has natado pero como Jesús no tiene memoria le dice te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso el segundo defecto porque yo amo a este hombre es porque no sabe de matemáticas no hubiera podido entrar a una escuela de negocios en Estados Unidos los famosos BIMS administration en qué cabeza cabe que un hombre que tiene 100 ovejas pierde una y deja la 99 y va detrás de aquella hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la pone en los hombros te lo manifiestan en ese hombre que hoyo por lo tanto insisto en lo que he dicho la felicidad consiste en hacer algo grande con nuestra vida manejando esos cuatro grandes temas que he dicho amor la vida afectiva es un pozo sin fondo una oceanografía el trabajo dice un texto del eclesiástico ama tu oficio y envejece en él el trabajo que también la sexualidad es un trabajo saber tener relaciones íntimas con la mujer o con el marido eso es un arte no se aprende en los libros la cultura la cultura es la estética de la inteligencia la cultura es libertad y la cultura pues cuesta mucho trabajo hay que apagar el móvil 20 facebook redes sociales y ya en ese quinto esas que quedan muy pocos si no trasegamos tropes tópicos y lo que dice todo el mundo y finalmente la amistad ese plato fuerte en el banquete de la vida dice don Quijote en las dudas de Camacho amigo que no da y cuchillo menos corta aunque se pierda no importa bien termino la felicidad no se da en el super hombre sino en el hombre verdadero muchas gracias a continuación invitamos a los presentes que puedan hacer sus preguntas van a ver ¿cuántos micrófonos tenemos? ¿uno? ¿dos? hay dos micrófonos ahora sí ya hay dos micrófonos disponibles uno con Luis Felipe y Juan Carlos que están acá para que las personas puedan hacer sus preguntas Felipe acá hay una audición ¿cuántos micrófonos? ¿alguien? 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 doctor, muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la presentación gracias por hacerlo reflexionar respecto de el estado de la sociedad y la pregunta usted habló de la felicidad la pregunta es ¿cómo entiende usted? ¿cómo definiría usted? el amor bueno el amor es uno de los grandes temas de la vida hay muchos tipos de amor la definición del amor es la tendencia a dirigirme hacia algo que encuentro valioso sería una definición descriptiva hay muchos tipos de amor está el amor a conceptos ideales la democracia la libertad la naturaleza el amor a los hombres antiguos el amor a la ilustración la ilustración recorre todo el siglo XVIII en Europa el amor al romanticismo el amor al renacimiento al óptico al arte de vanguardia el amor de los padres el amor de los hijos el amor de los hermanos el amor de Dios el amor a la política el amor entre una mujer que es el que nos ocupa el que más donde vamos más nutricamente el tema entonces yo diría que el amor es donde más se retrata el ser humano es decir en la elección amorosa uno se retrata te presento a mi mujer te presento a mi marido uno está presentando uno está poniendo delante algo muy importante entonces dice un poeta español del siglo XII y ven arte de Córdoba en un texto ontológico el collar de la paloma dice corazón que no quiera sufrir dolores pase la vida libre de amores no hay amor sin renuncias no existe bueno se dan las películas americanas y al mismo tiempo el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad el amor es arte y oficio el amor es el texto eterno ardiendo a lo largo del camino yo no creo en el amor eterno yo creo en el amor que se trabaja todos los días en ese sí creo y entonces cuidar los detalles pequeños es amor inteligente y al revés el descuido sistemático de las cosas pequeñas es la ruña del amor entonces eso es enamorarse la entrega la donación que uno hace que fácil es enamorarse y que difícil mantenerse enamorado en occidente el hombre se enamora por la vista y la mujer por lo ida cuando uno no me le preguntan o la chica que sale dice pues un cañón del programa la pera limonera en cambio la mujer cuando le pregunta por lo que dice pues es muy inteligente es ingeniero del camino y el amor es artesanía diaria y eso es fundamental sino que ocurre pues lo que está pasando en este momento muchos amores hechos con materiales de derribo aquí y en el otro lado y pasa lo que ocurre yo doy clase en Nueva York de hace unos años en su profesión visitante y en la unidad que estuve pues me invitó uno de los de los que mandan en el servicio de psiquiatría y estuvimos comiendo la residencia que tiene en la Universidad Nueva York en la calle tiene una vecina preciosa del 519 que para Estados Unidos es muy antigua y el señor pues de los 60 y tantos años vino con una chica y yo pensé hija mujer amante amiga no preguntes en el segundo plato cuando se me tomó un par de copas dijo quiero presentar a mi nueva mujer es la cuarta bueno antes lo decíamos el hombre finalmente convertido en adolescente y eso los americanos le llaman con una frase muy bonita la trophy wife la mujer trofeo he dicho una pregunta muy cortita ¿cómo es que te lograría usted el amor como una emoción o como un sentimiento bueno el amor es que puede ser las dos cosas hay cuatro experiencias afectivas fundamentales que son el sentimiento la emoción la pasión y la motivación es el lenguaje se vuelve etéreo se vuelve zigzagheante hay un pero los juristas ganan los proyectos por matices voy a hacer lo mismo sentimiento es un estado de ánimo que se produce hacia algo o hacia alguien que nos acerca o nos aleja de ese objeto el amor y el odio la alegría y la tristeza son todos los sentimientos son bipolares y es la forma habitual como uno vive en el mundo afectivo emoción es un estado de ánimo de gran intensidad que tiene una enorme fuerza y que se acompaña de un componente corporado somático uno llora grita se lamenta sale corriendo pensemos en la ansiedad pensemos en una gran noticia pensemos en una noticia indesagradable en tercer lugar la pasión la pasión es un estado de ánimo mucho más intenso que una emoción que nubla el entendimiento es decir que la razón los instrumentos de la razón que son los instrumentos de la navegación por la vida se diluye desaparece y pasa a un tercer o cuarto plano y uno se deja llevar el sentimiento de los impulsos y en cuarto lugar cuarto componente de esto dentro de este mapa afectivo es la motivación motivación mire de motus de latín lo que mueve lo que empuja lo que arrastra lo que tira lo que hace una mujer por arreglazar el mío hoy la mujer de hoy la mujer que se lleva es como el Real Madrid de hace dos temporadas sin delantera sin defensa y sin centro de plazo mi pregunta es la siguiente para todos los que estamos aquí y que trabajamos junto con adolescentes con jóvenes con la tercera edad o el tercer acto de la vida o cuarto acto de la vida no importa ¿qué es lo que nosotros podemos hacer frente a esta actitud de este amor de este amor light de este amor líquido? ¿ya? ¿cómo podemos nosotros aportar a esta situación que estamos viviendo con nuestros jóvenes? lo que viene para nuestros nietos y para las futuras generaciones ¿qué podríamos hacer frente a esta actitud que hace el precio hacia la vida hacia el compromiso hacia la integración hacia el donarse? yo le puedo contar brevemente yo llevo 41 años de matrimonio en los 20 de julio de este año y estoy enamorada de mi marido y el temor desde el día que nos conocimos hemos ido trabajando este amor día a día día a día yo tampoco creo en el amor eterno creo que el amor se hace día a día se construye minuto a minuto y por eso para mí es importante muchas gracias bueno impresionante su testimonio yo diría lo siguiente porque me da pie para hablar hoy en esta sociedad los modelos de identidad están rotos están quebrados ¿qué significa eso? cuando yo era pequeño yo tenía 18 o 20 años cuando tú seas mayor ¿a quién te gustaría parecerte? yo tenía pues gente cerca o más o menos cerca en el que yo me fijaba hay tres modelos de identidad de abajo arriba en la actualidad en primer lugar profesores maestros y testigos el profesor enseña una asignatura explica un programa uno da clases de matemáticas que da clases de historia del arte o de historia de Chile o de psiquiatría y se queda ahí por encima está el maestro el maestro explica lecciones que no vienen en los libros al alumno le gustaría parecerse a su maestro hay algo que descubre exóperen o penato asoto loche debajo de lo que está diciendo y el alumno se dirige como un imán en esa dirección dice un texto clásico fundada en era su parapetra el edificio no se derrumbó porque estaba tirado sobre piedra era fuerte consistente profesor maestro y por encima está el testigo el testigo es un ejemplo de vida es una lección en el cual entre la teoría y la práctica hay una buena proporción entre lo que dice y lo que hace y entonces son ejemplos vitales yo soy muy amante de las biografías cuando uno en una biografía de alguien su gerente pues un gran investigador un gran pensemos Nelson Mandela que esté muriéndose ahora que ha sido un gran político 28 años en la cárcel de Robben en Sudáfrica Sisouro y Tambu y él han sido los tres grandes padres de la democracia en un país de negro donde mandaba el 5% que eran los blancos hoy hay muchos profesores pocos maestros y escasos testigos esta sociedad no necesita maestros sino testigos gente que con una vida ordenada y moderna tío del siglo pasado tiren empujen arrastren a la gente joven a que se puede vivir los valores siendo una persona que está en la calle que no está encerrado entre cuatro flores dedicado al lamento de la sociedad la sociedad tiene grandes cosas buenas decimos uno de los muchos morales de recambio que hay en este de la sociedad que no existían hace 15 o 20 años y aún no tenemos una ciudad en la gran parador en el escándalo perdida en lo esencial perdida en lo fundamental y en esto y entonces que la gente joven no sabe pues que el amor es una de las grandes cosas y el amor lo que es es compromiso commitment esa palabra mágica inglesa comprometerse donarse entregarse la satisfacción grande de hacerlo cuando no se hace pues uno se vuelve un ególatra se contempla el ombligo que guapo soy que listo soy que bien lo paso con mis cosas y pasa la vida bueno pasa la vida sin pena mi golpe esta sería mi respuesta gracias 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 buenas tardes yo solamente le quiero agradecer su asistencia acá yo me recibí a este entorno hace poco en la universidad católica porque el señor adulto mayor y mi tesis la basé en la tesis de la vida así que fue un ejemplo para mí su libro y en ello puede atender hoy día el adulto mayor mucho mejor que antes gracias a lo que yo he leído a usted así que le quiero agradecer su presencia muchas gracias y enhorabuena aprovechando el comentario que usted quiero contarles una anécdota que es la siguiente yo que voy a hablar de un tema de unos temas que no son los más yo el principal tema es la diversión o las diversiones actuales el estrés de ruido no sé si se puede evitar esto bueno mientras tanto hablo con este me gusta más moverme por el estrado pero quiero contarles una anécdota que es la siguiente la psiquiatría yo soy hijo de psiquiatra padre de psiquiatra el miércoles estar aquí una de mis hijas de Nueva York que es madre que es psiquiatra estudió conmigo en Madrid y luego estudió en Estados Unidos y en Inglaterra y yo cuando tenía yo 12 o 13 años en el colegio recuerdo que me preguntan mis compañeros de clase ¿tu padre es el médico de los locos? en Andalucía que es de donde yo soy a los médicos psiquiatras se les llama médico de los nervios está de los nervios voy al de los nervios y yo recuerdo que cuando yo empecé a dar clase en Nueva York le contaba esta anécdota hoy en la comida al rector y a su equipo le pasó lo siguiente los americanos se dedican a estudiar pues la esquina de la punta del tornillo cuando yo llegué a dar clase pues uno de los profesores de psiquiatría me dijo quiero que vengas al departamento de vomitadoras crónicas entonces que es gente solo dedicada a las mujeres que vomitan todos los días para no engordar ven que vas a ver el problema de niños rebeldes niños que maltratan a sus padres yo claro yo no me atrevié a hablar pues la dedicación mínima entonces me pregunta el profesor de psiquiatría que era americano pero decía inglés era muy irónico me dice doctor Rojas ¿cuál es su especialidad? y yo no sé qué decir y le digo ¿qué le digo yo? este hombre la son mitad de las crónicas que están y le digo pues yo me digo sobre todas las depresiones me dijo pero a todas las depresiones escandalizaba y dije bueno a las depresiones del adulto pero a todas las del adulto días más tarde estábamos comiendo en el comedor de la universidad que uno va con unas bandejas y se hace una comida muy popular no puede comer con el más importante y el residente que acaba de llegar puede comer con uno de los seres de servicio me pregunta doctor ¿cuál es su especialidad? le pregunto yo al profesor ¿cuál es su especialidad? sacarle un poco de y me dice yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos y me dije yo pero a todos y dice esto va por por la respuesta suya de la no la buena de su doctorado ¿vamos a permitir una pregunta más de su tiempo? muchas gracias ya se me había quedado es que me he dado vuelta cuando dice usted que la felicidad hay una relación entre lo que uno ha deseado y ha conseguido y siento a veces que las metas no son de nuestra esencia sino que son metas impuestas que tiene que tener una carrera profesional que tiene que casarte que tiene que tener hijo entonces ¿dónde uno se encuentra con las metas verdaderamente de uno? las de tu esencia no las de la sociedad bueno la felicidad consiste otra definición de toda esta cascada de puntos de vista la felicidad consiste en no equivocarse en las expectativas es decir no poner las expectativas demasiado altas en nuestra vida en mi libro no terminas si merece la pena leer el libro yo decía esta mañana 18 euros no es nada pero si merece la pena el libro es porque hay una idea que es la siguiente lo que te ayuda a mejorar son las derrotas las derrotas bien asumidas y al final del libro en el último tramo digo tres consejos para no rendirse tres quiero que los apunte o mentalmente que los apunte mentalmente porque en primer lugar el primer consejo es ver siempre el lado positivo de todo es decir todo en la vida tiene pues una si o no en vez un ejemplo yo cuando estoy en Madrid los domingos voy a hacer deporte a la ciudad universitaria donde hay muchos campos de deporte donde se pueden hacer distintas y hace unos meses estando yo en uno de los campos me avisaron que un crío de unos 10 o 12 años se había tenido un accidente de desplazo el campo está presionado cinco minutos me encuentro un crío que está apoyado en uno de los paros de la portería es un campo de fútbol duro de balón mano pero que se utiliza como fútbol y el niño lo veo que está con el brazo derecho recogido hacia el tórax le hago una exploración y le digo te has partido el brazo levanta la mirada y me dice ha sido la mejor parada de mi vida la parte positiva he visto muchos fracasos en la vida que se han convertido en el paso de un tiempo en auténticas victorias y he visto gente que ha empezado a triunfar muy pronto y ha sido la llevarte segundo consejo para no rendirse tener una voluntad de hierro la voluntad hoy se considera la psicología moderna que es más importante que la inteligencia y significa capacidad para ponerse uno retos por delante concretos y alcanzarlo una persona sin voluntad es como un niño pequeño a merced de los deseos del momento no me apetece estudiar no tengo ganas de hacer esto y la voluntad es la costumbre de vencerme en lo pequeño no hago lo que me apetece no hago lo que me pide el cuerpo sino lo que es mejor para ti estoy acostumbrado a aplazar la recompensa una persona se hace grande y valiosa aprender a decirse uno que no son pequeñas negaciones que no son grandes cosas pero hoy aquí luego allí pero se hace fuerte dice leí en una casa de la vida de Roma una inscripción que decía ni difícil de volent nada es difícil si hay una voluntad desde el consejo esto va para que estoy casi lo he hecho en la pregunta desde el consejo saber distinguir entre metas y objetivos las metas son muy generales los objetivos son medibles por ejemplo alumno que está en la universidad y que ha suspendido el año anterior casi todas las asignaturas meta aprobar el curso entero demasiado general objetivos no faltar ningún día a clase salvo causa grave tomar apuntes de cada asignatura estudiar todos los días entre una y dos horas por la tarde cuando vuelvo de clase preparar los exámenes para que no me coja el tono tener un plan de estudio cuando llega la época de exámenes en donde esos días dedico con más intensidad a estudiar entonces si uno tiene estas tres cosas visión positiva de todo el optimismo se aprende en segundo lugar si uno tiene la voluntad de hierro y en tercer lugar si uno es capaz de medir los objetivos como se mide el peso de un cuerpo no se sube peso 65 kilos pues exactamente igual ¿cómo ha ido este tema que yo me he ido trazando? yo he empezado un libro hace un año y lo he terminado la semana pasada me decía el otro día una paciente doctora ¿qué obra? ¿cuándo? taking times under the stones sacando tiempo debajo de las piedras los objetivos tienen que ser en ese sentido los que piden de nosotros y así no nos rendimos en aquel sector nadie ha preguntado nada no sé si es por la lejanía a ver doctor aprochando a tu psiquiatra yo quería hacer una pregunta un poco más densa no sé si les va a caer mal pero a mí me interesa es poder entender por ejemplo el fenomeno de la pedofilia son como temas que han salido últimamente en la sociedad sobre todo para los católicos yo creo la iglesia que nos ha pegado muy fuerte no sé si nos puede dar brevemente porque es una pregunta muy larga para entender por qué pasa y no sé bueno la persona que hace o que practica la pedofilia es decir la relación sexual con niños generalmente es una persona que tiene un trastorno de la personalidad severo hay un libro mío que no sé si está por ahí que se llama ¿Quién eres? que es un libro solo dedicado a los trastornos de la personalidad más del 50% de la gente que padece esto en inglés se llama personality disorder pasan sin ser diagnosticados nadie se entera ya ves pues el cóctel o nada le dice a alguien no sabes cómo es mi marido mira es insoportable no lo resiste pero es total entonces uno no diagnostica a la gente así por la buena decir que tu marido pero uno piensa este tiene un trastorno de personalidad algunas veces ese tipo de personas luego van a consulta y se confirma la presunción diagnóstica detrás de una persona que practica la poesía que hay pues un gran desorden psicológico y una persona puede ser una personalidad infantil una persona neurótica una persona desajustada una persona que ha recibido abusos de pequeño tema muy grave ¿qué es lo que ocurre? en la iglesia ha sido un escándalo monumental y me ha gustado mucho ver la voz de Ibenito 16 lamentándose y diciendo que esas personas tienen que sufrir el efecto de la ley se trata de Boston de Irlanda o de donde sea bien hay un dato que comentaba hace poco un periodista americano y es que el índice de abusos sexuales en la iglesia es en la iglesia católica es el 1% de los abusos generales el 70% de los de la de la se da dentro del ambiente familiar el padre con la hija el hijo con la madre hay un cruce del tal y luego también en colegios fundamental serían los dos principales y luego lógicamente insisto en lo que he dicho antes la invitación la invitación permanece al sexo en este momento yo de internet no sé mucho pero hoy día me comentaba un paciente que es un chico joven de 30 años adicto al sexo que él es pasión por el sexo pero él quiere más y me dice doctor me acabo de enterar de una noticia que quiero transmitírsela en la intimidad de lo que es la consulta porque hablamos el y yo solos me acabo de enterar que dice que en Holanda se está estudiando despenalizar la relación sexual con animales en los parques la permisividad alcanza la vinda del pastel entonces una sociedad permisiva hedonista que no tiene criterio que no tiene pues dice no, bueno pero por qué pero si el perro es el mejor amigo del hombre los psiquiatras nos hemos convertido los médicos de cabecera empezando por Estados Unidos y acabando por España aplausos 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 Gracias por ver el video.